Mi sensación es de mucha alegría, de paz y estoy muy contenta porque viene a visitarnos un representante de Dios que yo siento que nos viene a traer paz, alegría y unión en todas las familias. Pues una bendición porque realmente somos un país muy privilegiado y espero que el Papa Francisco venga muchísimas veces como vino Juan Pablo. ¡Bienvenidos a Papa! Luego de su llegada a la Ciudad de México a las 19.13 horas, tiempo del centro, el Papa Francisco se mostró un poco cansado pero alegre y jovial. Durante el recorrido del aeropuerto a la Nunciatura no cesó de saludar y bendecir a las personas que salieron a las calles para recibirlo. Jóvenes, niños y adultos siguieron el recorrido del pontífice por avenidas como el circuito bicentenario. Las pancartas y banderas donde resaltaba la leyenda México te recibe con los brazos abiertos no se hicieron esperar. Algunos jóvenes asistentes se subieron a los postes de luz e incluso hay quienes llevaron escaleras o bancos para poder apreciar mejor el convoy en el que viajó el Papa Francisco. A las afueras de la Nunciatura las personas reunidas lo cobijaron con porras, cantos y gritos. Allí pasará la noche y preparará sus próximos días al interior de la República Mexicana. Notimex.